Campo Infantil Eba, Eba, Cieli ¿A qué juegas a baloncesto? Es divertido, sí que lo es Pasa el balón y tira a canasta Eba, Eba, Cieli ¿A qué juegas al fútbol? Chuta y pasa, corre deprisa ¡Vamos todos a jugar! Eba, Eba, Cieli ¿A qué juegas al balón? Y también juego al frisbee Y también me encanta jugar a saltar Baloncesto ¡Fútbol! Baloncesto ¡Fútbol! Baloncesto ¡Fútbol! Y girar y decir hurray Es bien sabido que jugar es divertido Juega con nosotros, la pasaremos bien Agarra la bola y lánzala lejos Juega otra vez con mi lindo perro Nadar en la piscina es sensacional Salpica, salpica, salta ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡A la piscina! ¡A la piscina! ¡El agua está fresca! ¡El agua está fresca! Me gusta jugar, es fenomenal Girar y girar y decir hurray Es bien sabido que jugar es divertido Juega con nosotros, la pasaremos bien Vamos arriba con la bicicleta Por la pradera y bajo el cielo Me encanta la hierba cuando es verde y fresca Se llena de flores y es lo que quiero Lo que quiero Tú y yo Lo que quiero Me gusta jugar, es fenomenal Girar y girar y decir hurray Es bien sabido que jugar es divertido Juega con nosotros, la pasaremos bien En mi cadera me gusta girar Mi hula hoop es sensacional En el jardín salto sin parar Me encanta jugar, no quiero parar Me gusta jugar, es fenomenal Girar y girar y decir hurray Me gusta jugar, es fenomenal Me gusta jugar, es fenomenal Me gusta jugar, es fenomenal Girar y girar y decir hurray 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 Mira, mira esa cabra jugando en el balancín No te olvides de la rueda que gira, gira y gira Siéntate en el columpo y vamos a jugar Baja por el tobogán, también voy a saltar Vamos, se va Ahora sube al castillo, mira que bien vas Agarra el frisbee que te lanzo Cuidado, te caerás Me gusta estar y jugar, mucho con mis amigos Ahora se está haciendo tarde Mañana habrá más Adiós Campo Infantil Campo Infantil Jajaja